presentamos el editorial hoy titulado la cabeza del pulpo no sé si contrataron algún escritor para ponerle el título a los operativos porque resulta muy sugestivo operación antipulpo podría ser por los tentáculos o por la capacidad que tienen algunos ejemplares de adaptarse al color del ambiente como camuflaje el pulpo se tiene como uno de los especímenes más inteligentes del reino animal además de la capacidad anterior como para cazar y escapar ahora resulta que los apresados por supuestos actos de corrupción del gobierno del pld son sólo tentáculos y que la cabeza no aparece ni en los centros espiritistas la última capacidad del pulpo es envidiable desprenderse de su cabeza sacrificando los tentáculos y nos surgen algunas preguntas aparecerá otro tentáculo que sea sacrificado y que se disfrace como cabeza en qué cueva estará la cabeza del pulpo estará vigilando a miriam germán hasta el próximo comentario